Bueno, valora... no sé si el partido, lo que hemos visto, cómo... Es complicado valorarlo, ¿no? La verdad es que ha sido un partido muy complicado. Sabemos que no va a ser complicado, pero no ha sido más complicado de lo que esperábamos. Y para mí es que mejor lo ha definido ha sido el lugar que yo, no ha sido el partido que estaba muy pagado, ¿verdad? Decía que no ha perdido España, sino que ha perdido... Yo creo que me quedo con esa definición, ¿no? Porque analizar elementos tácticos o estratégicos es muy complicado, ¿no? Cuando la cuenta de golpes a favor lo que se encuentra es tan abismal y cuando hay una disparidad en los criterios de aplicación. Entonces, yo la pena para mí no es no clasificarnos para el mundial, porque tener que hacer pesca. Camino más largo, pero vemos... Yo creo que esto sobre todo lo que hace es daño a Júpiter. Hablaba antes, Jaime, de... Esa imagen, esa final, no representativa de lo que pasa. Sí, pero pues... Bueno, yo creo que ya ha perdido. O sea, lo que ha pasado en el campo es una cosa que no favorece a cumplir. Entonces, nos podemos quedar con muchos elementos periféricos. El elemento central es que al mismo un arbitraje muy tendencioso, poco en el Trump, podemos calificarlo, y que son los que hicimos para cumplir. Luego hay elementos técnicos, tácticos, eso es de lo que podemos hablar, elementos de que los jugadores han podido perder en algún momento el control. Pero, para mí, esa es la anécdota. De hecho, sustancial, ha habido un arbitraje que no ha sido... Sí, España no ha jugado. O sea, no ha podido jugar hoy. Es básicamente la... Sí, no, de hecho, si veis, primero teníamos poca posición, pero bueno, al final casi todo acababa en golpe en contra contra España. Si estábamos defendiendo, acababa en golpe en contra contra España. Si estábamos atacando cuando creábamos un golpe de peligro, era golpe en contra. Los primeros cinco minutos hemos creado peligro una vez que nos íbamos, golpe en contra. Al final del partido ha habido una... Una jugada que Guillermo Gómez se iba a golpe en contra, o sea, que no se puede valorar elementos de juego. Es que es verdad que no hemos podido entrar en juego, pero porque... Porque estábamos siendo contenedores de mi caso. Y sí que es verdad también que a veces... Ha habido cosas que podemos haber hecho mejor, pero también es muy complicado que los jugadores se mantengan con la cabeza fría cuando continuamente está siendo penalizado en exceso. Sí, después por los franceses para los jugadores. Nos toca el camino largo. Primera parada es Portugal. ¿Cómo se recupera ahora, Jaime? La cabeza, el espíritu... No es que no se recupere o se recupere, es que no nos queda otra. Si ya nos hemos caído y otras veces nos hemos levantado. Entonces, ¿qué tiene que ser por el camino largo? Muy bien, que sea por el camino largo. Nosotros no vamos a cambiar nuestra manera ni de jugar, ni de ser, ni de trabajar. Y si tiene que ser el próximo partido Portugal y luego Samoa y luego la Recesca, pues será así. Pero ya, obviamente, vamos a intentar dar vuelta a esta página en la medida de lo posible. Y obviamente, como ha dicho Santi, hay que ponerse ya a pensar y a trabajar en el siguiente paso, por mucho que nos pese, por mucho que otras personas así lo decidan. ¿Puedes valorar tú desde el inicio, desde que habéis llegado? Porque nos han comentado que ha habido varias cosas con la Federación también, que nos han consentido algunos cambios y tal, ¿no? Con Bélgica, que habéis pedido un cambio de campo y tal. Pero esas cosas son también anecdóticas. Siempre ha habido algún problema ya con campo de entrenamiento o algún problema con otras cosas, pero eso es anecdótico. No hay nada de verdad relevante que destacar al respecto. También sabemos que los Bélgica no los van a poner fácil. Bélgica es un beneficio, yo siempre lo he dicho. Y Bélgica aquí es muy complicado de ganar, ¿no? Y no vamos a quitar ningún mérito a los Bélgicas y les solicitamos la victoria. Pero bueno, yo vuelvo al principio y ya se aprecia que a mí, insisto, que hoy para mí ni a la nombra sin que haya perdido España. Hoy ha perdido... Aparte de eso, ¿cómo habéis visto a vuestros compañeros en este partido? ¿No ha pesado la presión en ningún momento? ¿O ha sido también un partido? Nosotros hemos llegado muy bien preparados a este partido. Y anímicamente sabíamos que necesitábamos estar lo más centrados posibles para no poner demasiado énfasis y atención en las cosas que no podemos controlar. Pero yo he visto a mis compañeros hoy. Hay algo, lo he dicho, lo he repetido antes de entrar aquí. Algunos compañeros vuestros sabían que hay algo aquí que me falla. Como si no, ahora mismo no tengo capacidad objetiva de hacer un análisis, pero hay algo que falla. Y yo he visto a mis compañeros la sensación de poco a poco anulándose ellos mismos, pero porque hay un elemento externo, que en este caso es el árbitro, que te está incomodando y no te está alejando hacer lo que tú sabes hacer. Entonces, nos hemos anulado, nos han anulado. Y esa es la sensación que tienen los jugadores ahora mismo. La que han tenido durante el partido y sobre todo la que tienen después. ¿Cómo va ya la pretensión ahora? ¿Tienes que verlo? Todavía no sabemos la fecha para jugar contra Portugal, que es otra de las cosas que acaba de funcionar muy bien. Ha ido a jugar en las cosas que deberían mejorar y todavía no sabemos la fecha. Normalmente va a ser en mayo, donde hay la fecha exacta y hay que prepararse. No tenemos ningún plan ahora, pero tampoco tenemos ningún plan en la otra dirección. O sea, lo que hay que ver es cuál es el siguiente paso y prepararse para ello. Con la máxima seriedad prepara el partido de Portugal. Y partido único en casa. Partido único en casa, sí. Y después Samoa, ¿no? ¿Quién? Después Samoa. Sí, ganamos. Por eso. Partido a partido, ¿no? Yo quería preguntar también por el público. Que en eso sí que habéis tenido la gente buscada, ha venido gente, ha viajado. La gente de Bélgica, Poderlosera, se ha acercado. Sí. Sí, sí. Nos hemos sentido muy arropados. En el presente año de aquí hoy hubo la sensación de que incluso era mayoría. Eso es una cosa muy positiva y muy buena. Y estamos desde el equipo, estamos muy agradecidos. Bueno, a levantar el ánimo. No, que salta.